Los cambios en el camellón de la calle Madero se dieron por la mala condición del mismo, el cual presentaba cuarteaduras y hasta desniveles, aunado a que los árboles se encontraban plagados y algunos huecos en sus troncos, con altas probabilidades de caer. Traemos un proyecto integral de remodelación de camellones. Si ustedes dan un vistazo por ahí, verán las guarniciones chuecas, carcomidas, en mal estado, árboles muy viejos, llenos de plaga. De hecho, tenemos ahí evidencia de varios árboles de esos se han caído porque el tronco central se queda hueco y con cualquier movimiento, con cualquier aire, se han caído algunos de ellos. El director de servicios municipales, Hilario Loya, dice que confían en ellos y asegura que el cambio de ambientación de esa calle, con un diseño muy original, le agradará a propios y extraños. La calle Madero de Labravo al Boulevard Carlos Congitud Barrios tenga una ambientación en su camellón muy distinta. Estamos seguros que le va a gustar a la gente. Les va a gustar porque es un diseño muy original, muy rioverdense, muy bonito y queremos pedirle tanto a los medios de comunicación como a los vecinos y a los ciudadanos de Río Verde, tengan confianza. Dijo estar consciente de que los cambios lastiman a la ciudadanía, pero pide tener paciencia y esperar el resultado final que todos disfrutarán. Cuando vamos a corregir algo, bueno, algunas veces habrá que escarbar un poco más, remover un poco más para que las cosas queden bonitas. En ese sentido, lastimamos. Pero, a nombre de nuestro presidente municipal, José Ramón Torres, les pedimos un poco de paciencia, de buena fe. Creemos que al final del día todos vamos a disfrutar de estos espacios. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.